Compañeras, compañeros, estamos a poco tiempo de reeditar el congreso de la ESI que hicimos el año pasado, tal cual habíamos dicho para todas y todos los que no pudieron asistir. Ustedes saben que venimos desarrollando políticas con perspectivas de género desde este espacio y queremos invitar a todos y a todas a participar en Cutralco el 4 de agosto, así que nos vamos preparando para la ESI. ¡Gracias!